Ahora me voy a las calles de la ciudad de Córdoba, ya lo tengo a nuestro compañero Federico Racic. Fede, querido, ¿cómo estás? Buen día, buen comienzo de clases para usted también. Gracias, Chelo. Hola, buen día a todo el equipo. Por supuesto, acá estamos. No obliga a venir acá, donde la semana pasada les contábamos que todavía no estaba abierto. Bueno, esa es la primera noticia que vamos a compartir con ustedes. Habilitada, Vélez Arfil, para el tránsito vehicular, que a esta hora es mucho, porque han comenzado las clases a medias, es verdad, pero han comenzado finalmente y se nota en el tránsito, Chelo. Así que ustedes pueden observar cómo está habilitado este tramo. Quedan algunas pequeñas cuestiones para terminar de resolver en este sector, pero lo importante es que esto le da fluidez al sector, teniendo en cuenta que, como marcábamos la semana pasada, tenés el Roque de San Espeña en la esquina. Bueno, que a decir verdad, poco movimiento por esta hora para el inicio de clases. No sabemos si es por el paro docente o porque comiencen más tarde.